¿Qué tal? Bienvenidos a la práctica número 25. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la compuerta lógica OR, que es una también de las principales y que precisamente nos permiten hacer otro tipo de operaciones lógicas. Ok, aquí en la plataforma pues tenemos precisamente los componentes básicos y nos vamos a ir a la parte donde dice todos. Y aquí en la parte de componentes donde tenemos todos seleccionados, vamos a la parte donde dice precisamente lógica. Aquí nosotros como ya hemos hablado un poquito acerca de las compuertas lógicas, pues tenemos varias, tenemos la NAND, la NOR, la AND y precisamente aquí tenemos la OR, que es la 74HC32. Nos dice que eso es una puerta OR cuádruple, esto que significa que tenemos cuatro compuertas OR dentro del mismo chip o circuito integrado. Y pues tenemos aquí pues otras, otras compuertas lógicas. Entonces, llegado a este punto recordemos que lo importante es irnos a las hojas técnicas. Muy bien, ya aquí en nuestras hojas técnicas que hemos descargado de internet como www.aldatashit.com. Ahí las podemos encontrar. Nosotros tenemos ya precisamente la del 74HC32. Ahora, algo muy importante de las hojas técnicas es descarguen las más completas, las que mayor número de páginas tengan. Son totalmente gratis. Y pues aquí pues vemos precisamente la compañía que lo fabrica. Y también otra cosa muy importante es que precisamente nos especifica que son cuatro compuertas OR de dos entradas. Entonces son cuatro compuertas. Muy bien, en la parte de descripción nosotros aquí tenemos que dice el 74HC32, con esa matrícula lo identificamos, pues tiene cuatro compuertas OR de dos entradas y cada uno es independiente. Con sus salidas estándar push-pum. Y pues dice que el dispositivo ha sido diseñado o está diseñado para una operación con una poder de alimentación, una fuente de alimentación de un rango de dos a seis volts. Esto está genial. Nos ofrecen pues la parte de funciones booleanas, la parte de cómo trabaja matemáticamente esto. Nos dice que la función de salida Y va a ser igual a A más B. ¿O qué quiere decir esto? Que va a ser pues A negada, punto B negada, todo negado. Esa sería la forma en que nosotros matemáticamente se opera, se trabaja con precisamente esta compuerta lógica. Muy bien, aquí tenemos también por ejemplo la asignación de pines, de pin assignments y pues tenemos una vista superior a una top view y precisamente aquí tenemos los 14 pines. Recordemos que tenemos este circulito que les estoy señalando con el cursor, el cual pues nos indicaría que es el pin 1. Ahora nos dice que tenemos 1A, 1B y 1Y. ¿Esto qué significa? Pues de que nosotros ahí tenemos precisamente una compuerta lógica OR, donde 1A y 1B precisamente son sus dos entradas. 1Y sería su correspondiente salida. Luego en 2A, 2B y 2Y tenemos otra compuerta lógica OR, GND que es el pin número 7 o GND. Ahora en el pin 8, 9 y 10 tenemos otra compuerta lógica OR y 11, 12 y 13 tenemos otra compuerta lógica OR y 14 pues tenemos que es BCC. O su, lo que nosotros vamos a ir conectando a un terminal positivo. Ahora, algunas de sus características, como les mencionaba, pues tiene un rango de operación de 2 a 6 volts. Por ahí nos dice que por ejemplo es un de bajo consumo, que es con tecnología SEMOS y pues nos da algunas otras características. Algunas aplicaciones, por ejemplo, dice que se puede utilizar en lógica de propósito general. También en algunos, amplia variedad de productos que por ejemplo pueden ser PC, en la parte de notebooks, netbooks, periféricos de computadora, discos duros, CDs, DVDs, televisiones, DBRs, en todo este tipo de circuitos de dispositivos electrónicos con estos circuitos, nosotros lo vamos a encontrar ahí. También algunas pequeñas notas y pues aquí, como les decía, pues cada uno de las descripciones de los pines vienen bien, bien, bien especificados y precisamente su, los diagramas de la lógica. Esta es la simbología de la compuerta. Ahora, observemos que nos está indicando cada uno de los pines, es decir, el pin 1 va a ser la entrada 1A, el pin 2 va a ser la 1B y el pin 3 pues va a ser la salida 1Y y así sucesivamente para cada una de las compuertas. Algo bien importante acerca de esta función, de esta función lógica ahora, pues es precisamente su tabla de verdad. Ahora, o function table. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dos columnas principales que es entradas y salidas. Muy bien. Ahora, en la parte de entrada se dividen otras dos posibles entradas, que es A y B y la salida Y. Muy bien. Recordemos que en cada una de las entradas nosotros solamente podemos tener dos estados posibles. ¿Cuáles son estos dos estados posibles? Es, ¿tenemos energía o no tenemos energía? Entonces, como les hemos dicho en prácticas anteriores, la L significa The Low y lo vamos a estar representando precisamente con 0V. H significa High y pues nosotros, en nuestro caso, para este curso lo vamos a ver, este I, para el funcionamiento de este circuito integrado son 5V. Ahora, es curioso, es curiosa esta hoja técnica, porque precisamente tiene una X. Ahora se preguntarán, bueno, ¿qué significa esa X? Significa cualquier otro estado. La tabla de funcionamiento la están como condensando o resumiendo de esa forma. Les muestro en la parte derecha, pues, como es la tabla de funcionamiento, o la tabla de verdad, precisamente la tabla de operación completa. Es decir, Low y Low, 0 y 0, luego Low and High, 0 y 1, High and Low, 1 y 0, y precisamente High and High, 1 y 1. Como les digo, la tabla de funcionamiento que tenemos, o la tabla de verdad, que nos presenta la hoja técnica, pues es una tabla de funcionamiento de verdad muy, muy resumida, donde X significa cualquier otra cosa. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta tabla de verdad? Significa que mientras al menos uno de las entradas esté en alto, la salida va a estar en alto. Así es como se interpreta la tabla de funcionamiento, la tabla de verdad de la compuerta lógica Oro. Ahora, pues, nosotros tenemos aquí más, más, este, los valores, por ejemplo, de máximos con los que nosotros podemos trabajar. Aquí, por ejemplo, algo muy importante, que es el rango de voltaje de alimentación o Supply Voltage Range, es decir, tiene hasta 7 volts. Entonces, trabaja muy bien otros parámetros, por ejemplo, los rangos de operación o las condiciones recomendadas, pues, por ejemplo, son 6 volts. A lo mejor otro dato importante, pues, es el voltaje de entrada. Igual tiene que ser muy cercano a VCC, que sería el dato anterior. El voltaje de salida, pues, va a estar entre 0 y VCC también. Y así, pues, algunas otras características, ya muy, muy, muy ingeniería, ya incluso mucho del diseño de ingeniería. Por ejemplo, los rangos de temperatura y, pues, por ejemplo, los tiempos de propagación o propagación delay, los tiempos de transición. Esto es ya muy de diseño y muy de ingeniería. ¿Ok? Y así, pues, nosotros nos ofrecen, por ejemplo, algunas otras gráficas. Muy bien, vamos a pasar, precisamente, a nuestra práctica. Aquí, en nuestra práctica, nosotros podemos encontrar que es un circuito muy, muy parecido a los anteriores que hemos armado, los dos anteriores que hemos armado. Entonces, no está de más explicarlo, porque nosotros aquí tenemos, por ejemplo, una fuente, un suministro de energía que le pusimos como valor máximo 20 volts. Ahora, observemos que el terminal positivo de esta fuente o de este suministro de energía está aquí en el nodo 1, nada más. Y el terminal negativo, pues, lo enviamos aquí al nodo inferior de nuestra protoboard. Muy bien, nos vamos a concentrar en la parte de arriba, que es donde aquí, precisamente, en el nodo 1, nosotros conectamos el ánodo de este diodo. Esto, ¿para qué nos va a ayudar? Se ocupa mucho, también, en la parte de robótica. Es común, también, en la parte de electrónica. Esto es por, si se llega a dar, que conectas, por ejemplo, tu fuente o tu suministro de energía al revés. Por ejemplo, que aquí hubieras conectado el negativo y acá el positivo. El diodo nos va a ayudar como a proteger el circuito de aquí en adelante. Recordemos que el diodo permite que solamente fluya la energía en un solo sentido. Muy bien. Ahora, la otra parte del diodo, el cátodo, precisamente está conectado aquí, en el nodo número 5, donde nosotros también tenemos conectados la primera terminal o input del regulador de 5 volts. Es el LM7805. Adelante, pues, nosotros tenemos, ahí, precisamente, adelante del LM7805, o bajito, más bien, pues, tenemos unos capacitores. Recordemos que son de 0.33 microfaradios y de 0.1 microfaradios. La siguiente terminal es, precisamente, donde tenemos conectados, aquí en este nodo, GROUND, que es, precisamente, esta terminal que nosotros tenemos aquí. ¿Veis? Por medio de un cable, lo tenemos hasta acá. Muy bien. Y acá tenemos nuestra salida o output. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aquí vamos a tener 5 volts. En este nodo tenemos 5 volts. Ahora, esta salida, nosotros, pues, la mandamos, la enviamos aquí al terminal positivo de nuestro portoboard, aquí arribita. A continuación, tenemos un DIP switch, que es este que tenemos aquí abajito en color azul, con cuatro switch independientes. Ahora, si se fijan, el número 1 y 2 son los únicos conectados, y, en la parte de arriba, en los nodos 9 y 10, conectamos, pues, un alambre, un cable, a los 5 volts. Y, en la parte de abajo, pues, un resistor de 330 ohms, que nos va a ayudar, que, precisamente, para que, cuando nosotros estemos, eh, switchando, haciendo los cambios con nuestro DIP switch, pues, no haya un cortocircuito, y tengamos aquí, muy bien, en este nodo, que les estoy señalando, este, los 5 volts, que van a ser de las entradas del circuito integrado. Aquí tenemos ya nuestro circuito integrado, y lo primero que conectamos, fue, precisamente, tierra, aquí, es de, luego, es un error típico, es un error muy común, que se olviden de esta parte. Entonces, se las recomiendo conectar primero, lo que es, los pines de, eh, tierra, ground, o de alimentación, que sería, el número 7 y el número 14, que tenemos aquí, que es, precisamente, potencia, o BCC. Lo tenemos conectado aquí, a lo superior de 5 volts. Ahora, muy bien, como ya tenemos conectadas aquí la entrada, 1A y 1B, también tenemos conectado una salida, que es esta, que nosotros tenemos aquí, a un resistor, y a un LED. Ahora, muy bien, vamos a, iniciar la simulación, para que veamos, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Listo, ya iniciamos nuestra simulación, nuestra fuente ya está, estabilizándose a los 20 volts, y qué es lo que está pasando. Nosotros aquí tenemos dos DIP switch, y observemos que aquí tenemos 0 y 0, es decir, están off and off, están a las entradas, no les está llegando absolutamente ningún voltaje. Y esto, ¿qué significa? Que nuestro LED está apagado. Entonces, hasta este momento, está muy bien. Ahora, vamos a irnos con, eh, el siguiente cambio que podemos hacer en el siguiente DIP switch, que es decir, 0 y 1. Y ahí está, en efecto, nuestro LED está encendiendo. Muy bien, ahora lo vamos a bajar, y vamos a hacer la siguiente combinación, que es 1 y 0. Perfecto, ahí nuestro LED se mantiene encendido. Y hacemos la siguiente combinación, que es 1 y 1, y nuestro LED está encendido. Entonces, está funcionando muy bien, está de manera excelente, bien armada nuestra práctica, y, pues, así nosotros comprobamos el funcionamiento de una tabla de verdad. Muy bien, espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en las siguientes prácticas. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.